En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Gracias. 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 Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Pues vamos a informar hoy martes, como lo hacemos cada 15 días, sobre el pulso de la salud, vamos a la salud, vamos también a presentar la iniciativa de reforma al artículo 4º de la Constitución para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud. Gracias. Entonces, iniciamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Gracias. Hoy, hoy 13 de febrero, en el pulso de la salud, la maestra Luisa María Alcalde dará seguimiento a las iniciativas de reforma constitucional con los temas de salud. Y en seguimiento de ello, el maestro Zoé Robledo informará los logros del INSS Bienestar para atender a la población sin seguridad social en los 23 estados con los temas, son cuatro pero muy integrados, reclutamiento de médicos especialistas, la basificación de los precarios, la convocatoria para equipos de supervisión, así como el reporte de estado por estado en inversión de hospitales, su rehabilitación general, rehabilitación de quirófanos, muy importante, y compra de equipamiento. Entonces, maestra. Muchísimas gracias, doctor presidente. Con su permiso, compañeras, compañeros de los medios y los que nos escuchan. La idea el día de hoy, hoy que es martes de la salud, es poder presentar dentro de este paquete de 20 iniciativas que se han presentado el 5 de febrero y que están ya en análisis y discusión en la Cámara de Diputados, hay un paquete importante en materia de salud, principalmente con dos temas. Una que es esta reforma al cuarto constitucional, que si bien había habido una reforma previa, integra ya la garantía, la obligación del Estado mexicano de garantizar la atención médica integral, universal para todas y para todos, y también dentro de este paquete de salud, las iniciativas que tienen que ver con la prohibición del uso del fentanilo ilegal, los vapeadores y las drogas químicas. Todo ello en atención a la salud va a ser presentado por el doctor Alcocer, la propuesta de modificación al artículo cuarto y después por el doctor Alejandro Sbarc, titular de Cofepris, el paquete que tiene que ver con la atención a estos químicos que dañan a la salud. Así que, doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, maestra alcalde. Con su permiso, señor presidente. Las iniciativas de que se han hablado, que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero, buscan claramente establecer derechos constitucionales, fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, como él dejó claro, con la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que ha llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. El primero de ellos consiste en una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Lo anterior tiene un objetivo preciso de que el Estado garantice la atención médica integral, universal y gratuita, y que esto incluya los estudios médicos, las intervenciones quirúrgicas, los medicamentos necesarios para tal fin. Esta iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su respectivo dictamen y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Salud para su opinión. En la siguiente lámina, esta segunda parte, segunda de las iniciativas que estamos hoy presentando con proyecto de decreto consiste en adicionar disposiciones a los artículos cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de protección a la salud por el uso de sustancias tóxicas. Y como ya señaló la maestra alcalde, dichas adicciones pretenden garantizar el derecho a la protección a la salud mediante la prohibición de la industria, el comercio interior o exterior, el trabajo o cualquier otra actividad relacionada a la producción, distribución y enajenación ilícita de cigarrillos electrónicos y otras sustancias, y que será presentada por el doctor Alejandro Sbarge. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. El día de hoy presentaremos la iniciativa que tiene como objeto garantizar por parte del Estado mexicano el cumplimiento efectivo del derecho a la salud, por lo cual el Ejecutivo ha tenido a bien proponer prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos. Así también la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente como el uso ilícito de fentanilo. Quisiera comenzar hablando sobre el daño real que ocasionan estas sustancias, pues es este el sentido legítimo de las reformas constitucionales que se proponen. En el último informe mundial de Naciones Unidas al respecto, las muertes causadas por drogas sintéticas se han duplicado en la última década. Estas drogas, cada vez más dañinas y tóxicas, son elaboradas con sustancias denominadas precursores químicos. Por ello, lo relevante, lo estratégico de esta iniciativa es que pone foco en el control de los insumos estratégicos utilizados para crear estos productos que han causado ya más de 275 millones de muertes alrededor del mundo. Las reformas en comento plantean adicionar un párrafo quinto al cuarto y un párrafo segundo al artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero quisiera detenerme con ustedes a profundizar el sentido estratégico de esta iniciativa. Los precursores químicos son sustancias que se denominan duales porque su propósito puede ser lícito o ilícito. Lo encontramos en productos como medicamentos, cosméticos y jabones, pero también sirven como componentes para la elaboración de drogas sintéticas, de esas que a nivel mundial han causado miles de millones de muertes. Existen muchos fabricantes regulados que cumplen con todos los procesos y lineamientos para la producción de productos lícitos. Sin embargo, la clave y lo estratégico de esta reforma es que garantiza que el precursor no se desvíe de su fin a favor de la salud. Esta propuesta engloba la estrategia del Estado mexicano para el control de los precursores químicos. De esta manera, en nuestro país contaremos con un ecosistema operativo y ahora jurídico a nivel de nuestra Carta Magna que permita el control y la trazabilidad de todas las sustancias químicas. Adicionalmente, la propuesta de reforma también atiende una grave problemática de salud pública que el Estado mexicano ha puesto en el centro del debate desde el inicio de la Cuarta Transformación. Al igual que hicimos con las sustancias químicas, permítame comenzar hablando y profundizando sobre sustancias que provocan un daño real, los vapeadores. Como es lógico, todas las empresas tratan de promover las mercancías que producen, pero los cigarrillos y los vapeadores son únicas en su género, ya que provocan muerte cuando se usa en la forma prevista por el propio fabricante. Vamos a recordar esta imagen en la cual podemos apreciar la primera cromatografía realizada por nuestro Laboratorio Nacional de Referencia. Es la primera cromatografía de un vapeador en el mundo que compartimos con ustedes hace casi dos años. Cada una de las líneas verticales que ustedes pueden observar son un componente, una sustancia específica que logramos identificar en el interior de un vapeador. Como verán, en esta prueba detectamos más de 30 sustancias tóxicas, de las cuales tan sólo tres eran reportadas en la etiqueta de los vapeadores analizados. Hoy, gracias a la propuesta de la reforma, se garantiza el derecho a la protección de la salud mediante la prohibición a la producción, distribución y enajenación ilícita de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas de dispositivos electrónicos análogos que señale la ley. Siguiente, por favor. Quisiera también tomar un par de minutos de ustedes para recordar que las estrategias de comunicación son una herramienta muy poderosa para proteger a la salud, al igual que las leyes y ahora nuestra Constitución. Recordemos, por favor, juntos una canción realizada por un grupo muy comprometido de jóvenes con la salud de nuestro país. No hay nada más que decir. No hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida. ¿Por qué lo decimos? Nos hemos dado a la tarea de abrir un vapeador y lo que encontramos no es tan bonito como lo que nos muestran en los anuncios. No hay nada que ocultar. Acompáñenos al Laboratorio Nacional de Referencia de COFEPRIS. Hemos abierto uno de esos coloridos empaques para enseñarte lo que le metes a tu cuerpo. Desarmamos, estudiamos y analizamos a los vapeadores. ¿Quieres saber qué fue lo que encontramos? Son más de 30 sustancias no reportadas al interior del vapeador. Dimetiléter, linalol, alcohol bencílico. Quizás no las has escuchado porque ninguna de estas sustancias están hechas para inhalar, pues afectan los pulmones y nuestra capacidad respiratoria. Pero esto no te lo van a decir las marcas de vapeadores, porque lo que quieren es que sigas gastando tu dinero. Ellos invierten mucho dinero en publicidad. Se registra que en el 2020 gastaron en total 164 mil millones de pesos. Esto equivale a más de 19 millones de boletos de tu artista favorito en primera fila. Que la salud de los jóvenes se deteriore a tan temprana edad no vale todo ese dinero. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El date corta la vida, no te la fumes, déjalo ya. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El date corta la vida, no te la fumes, déjalo ya, ya. Hola, qué bueno verte, quiero platicarte algo que no saco de mi mente, Armando. El chico de mi barrio le metió durar vapeo y se queda así la letra cada rato. No me digas, yo también conozco a alguien. ¿Te acuerdas de Mar Carmen? Le vapeaba, le vapeaba. Ahora no puede reírse, se le cayeron tres dientes. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El date corta la vida, no te la fumes, déjalo ya, ya. No puede respirar, ya no puede respirar. No le responde los pulmones, se siente que se va a ahogar. Aire, aire. Necesito un aparato que te pueda reanimar. Y ahora viene llorando la muerte de su chencho. Perro intoxicado por comerse. Papeador entero. Víctor, el chico más guapo de la cuadra. Le dicen que era quemada, le explotó aquel vapeador que tanto amaba. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El date corta la vida, no te la fumes, déjalo ya. Eso es. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El date corta la vida, no te la fumes, déjalo ya, ya. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. Eh, eh. El date corta la vida, no te la fumes, déjalo ya. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. No hay nada más que ocultar. El date corta la vida, no te la fumes, déjalo ya, ya. Mira, bro, la neta, yo te quiero a ti. No lo hagas. Tienes que saber que todo eso te hace mucho daño Y a ti te quiero No quiero que te pase nada Déjalo ya Déjalo ya Como pueden ver con las modificaciones al artículo cuarto en Insto Recuperamos el sentido social de nuestra Carta Magna Por último, invitamos a todas y todos a participar este 17 de febrero A la Jornada Nacional para la Prevención de Adicciones Organizado por la Secretaría de Educación Muchas gracias Muchas gracias Con su permiso, señor presidente, secretaria, secretario, compañeras Compañeros y a todos los que nos escuchan el día de hoy Vamos a ver los avances del IMSS-Bienestar La Institución de Atención Médica de la Cuarta Transformación para las Personas sin Seguridad Social Que justamente lo que busca es garantizar lo que ahora dirá la Constitución Esta atención médica integral, gratuita Que incluye atenciones quirúrgicas, cirugías, estudios de laboratorios, auxiliares de diagnóstico y medicamentos Y que es la primera vez que la Constitución, además de la Protección Social a la Salud, establece esta garantía del Estado mexicano Y además lo hace ya con una institución que está en funcionamiento, que es el IMSS-Bienestar En ese sentido, una de las primeras cosas Si me permiten Era el tema de los médicos especialistas Durante mucho tiempo se decía que en México no había suficientes médicos especialistas Y la razón era que no se formaba lo suficiente Es decir, las instituciones Habrían pocas becas Tenían pocas sedes Y en ese sentido, cuando un médico general Presentaba su examen nacional De residencias médicas, se quedaba Afuera Esto cambió desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador Solo para darles una idea Antes en el IMSS se abrían alrededor de tres mil novecientas cuatro mil becas Este año 2023 van a ser más de nueve mil Las que se ofrezcan a los médicos y médicas especialistas que quieran Los médicos generales que quieran hacer una especialidad Y en ese sentido, este año 2024 Tenemos a las primeras generaciones que salen de alguna de esas residencias De alguna de esa especialidad Tanto del Seguro Social como de la Secretaría de Salud Que aquí son los que estamos contabilizando Son once mil cuarenta y nueve médicas y médicos especialistas Que están terminando su especialidad Y para quienes viene esta información La convocatoria de contratación de médicas y médicos especialistas para el IMSS-Bienestar Son 538 los centros de formación Se crecieron muchísimo las sedes, los programas y las becas de formación Si pueden pasar la siguiente Esta es la convocatoria que les estamos haciendo hoy A esta Jornada Nacional de Reclutamiento para el IMSS-Bienestar Son en los 23 estados en donde está operando el programa Y en estas diferentes especialidades que estamos buscando Las cinco troncales Medicina, cirugía general Anestesia, gineco-obstetricia Pediatría y medicina interna Pero también para quienes hayan estudiado otras especialidades Tenemos ofertas laborales en diferentes partes del país De estos 23 estados Lo mismo en trauma y ortopedia Urgencias, neonatología, psiquiatría Oftalmología, dermatología, imagen Cardiología, anatomía patológica Y muchas, muchas más Empezamos desde el día de ayer Con eventos aquí en la Ciudad de México Y vamos a estar hasta el 23 de febrero En estos procesos de reclutamiento La siguiente Tenemos una página de internet Medicosespecialistas.imsbienestar.gov.mx Ahí pueden, ingresando su CURP Observar toda la oferta laboral Que se tiene para ustedes Y en ese sentido también En la siguiente Tenemos las diferentes sedes La siguiente, por favor Donde se van a estar haciendo los reclutamientos Todo esto está en la página Y tenemos un video Para llamarlos a sumarse a las filas de IMSS-Bienestar No sé si nos lo pueden poner Bueno, estas son las sedes de la semana 1 La semana 2 Empezamos, como les decía el día de ayer En la Ciudad de México Y vamos a seguir en Baja California En Chiapas, Sinaloa, Sonora, Tabasco En Zacatecas, en Oaxaca Y están las diferentes fechas Toda esta información la pueden encontrar en la página Y el video promocional Que vamos a estar circulando el día de hoy México necesita de médicos como tú Que estén comprometidos con la gente que más lo necesita Y que conozcan la importancia de garantizar el derecho a la salud Tú y los profesionales que conforman esta primera gran generación de médicos especialistas Cambiarán el rumbo de la historia Juntos, haremos realidad el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador De llevar atención de calidad a cada rincón del país El IMSS-Bienestar es para ti IMSS-Bienestar es para ti El IMSS-Bienestar es para ti El IMSS-Bienestar es para ti Sé parte del IMSS-Bienestar Servicios de salud IMSS-Bienestar Bien, y vamos a estar dando información de cómo va esta convocatoria También tenemos una convocatoria para mandos superiores Para gente que está en otros niveles de atención Ya no directamente médicos especialistas Sino personal que va a ir fortaleciendo esta institución Sobre todo equipos de supervisión, equipos zonales El IMSS-Bienestar como institución de atención médica Tiene que estar presente territorialmente en todas las unidades En todos los centros de salud, en todos los hospitales Y también estamos lanzando esta contratación De casi tres mil personas en los diferentes estados Para los equipos zonales y de supervisión En total estamos pretendiendo basificar a 13 mil 123 nuevos trabajadores Entre los equipos zonales, las basificaciones y la contratación De médicas y médicos especialistas Tenemos hoy un reporte de algo que es fundamental La Constitución, como lo ha dicho el presidente López Obrador El doctor Alcocer, la secretaria de alcalde No puede volver a hacer en materia de salud letra muerta Por eso es tan específica ahora la reforma En materia de atención médica Es decir, de lo que garantice el Estado mexicano de manera gratuita Y en particular las cirugías, las intervenciones quirúrgicas Esto tiene que ver con uno de los esfuerzos más grandes Que ha hecho el IMSS-Bienestar Remodelar, rehabilitar, obtener las licencias Y dotar de equipo y de personal a mil 333 quirófanos Había un número muy importante de estos quirófanos Que no estaban en funcionamiento En la visión anterior neoliberal Todo se veía desde México Se planteaba que el quirófano estaba registrado Y entonces se suponía que la gente estaba acudiendo Y estaba recibiendo la atención que requería Cuando se le indicaba la necesidad de una cirugía Por eso la inversión de 14 mil 386 millones de pesos Tanto en infraestructura como en equipamiento Y la contratación de 32 mil especialistas Para echar a andar en más de 700 hospitales Estos quirófanos es fundamental Los quirófanos no sólo tienen que estar en el papel Tienen que estar realizando cirugías todos los días Tanto de urgencias, pero también la cirugía programada A las cirugías que se van planeando en los sistemas de salud En ese sentido vamos a ver rápidamente Cuántos quirófanos se han rehabilitado en el país Insisto, ya sea porque no estaba en funcionamiento Por falta de infraestructura o de equipo o de personal La siguiente Tenemos por ejemplo el caso de Nayarit Donde 26 quirófanos ya han sido puestos en funcionamiento Tenemos ahí todas las inversiones que se han hecho Y nuestra meta al 21 de marzo De tener estos quirófanos ya operando La siguiente En el caso de Tlaxcala son 23 en la totalidad De los quirófanos del estado Los que han recibido alguna inversión para su rehabilitación En la siguiente vemos el caso de Colima Con 17 quirófanos Hay 13 que tenían Que necesitaban una inversión importante En materia de aires acondicionados Por ejemplo, un quirófano en donde está fallando el aire acondicionado No puede realizar cirugías También son de las acciones que ha llevado a cabo el IMSG en Star En el caso de Baja California Sur Son 13 los quirófanos que se están atendiendo Vamos a llegar a 12 para el 21 de marzo Los que a veces se están quedando fuera Tienen que ver con inversiones más grandes Para que pudieran pasar todas las licencias De operación que necesita un quirófano El caso de Sinaloa es un número muy importante Son 42 los quirófanos Que se han rehabilitado En ese estado En el caso de Sonora 41 quirófanos 37 que tienen una inversión De aquí al 21 de marzo En el caso de Guerrero Es un número muy importante Son muchos los hospitales en estados como Guerrero Integrales, básicos, comunitarios Que son pequeños hospitales de entre nueve, doce camas Pero que los quirófanos no estaban en operación Por falta de personal También lo estamos resolviendo en el estado de Guerrero La siguiente En el estado de Veracruz Un estado tan grande Y con una población sin seguridad social También que se cuenten millones Son 103 quirófanos 94 han recibido alguna inversión Y estarán ya operando plenamente En el caso de Campeche también Los 23 quirófanos 20 han recibido alguna intervención Que necesitaban Y que estará lista también para el 21 de marzo En la siguiente El estado de Michoacán De los 69 quirófanos Que tienen todos los hospitales De IMSS Bienestar Perdón, de los 72 quirófanos 69 están siendo intervenidos para su plena operación Para el 21 de marzo En el caso de Morelos También hubo una inversión importante En 30 de los 34 quirófanos de esa entidad Lo mismo en Zacatecas De los 33 quirófanos 31 han tenido alguna intervención Ya sea en equipamiento O en obra La siguiente Por favor También en el estado de San Luis Potosí Que cuenta con 45 quirófanos 40 han sido ya intervenidos Desde la llegada de IMSS Bienestar En el caso de Oaxaca Son 61 los quirófanos que hemos intervenido De la totalidad de 64 quirófanos Lo mismo Oaxaca como Guerrero Son sobre todo en hospitales básicos comunitarios En zonas rurales También por eso es tan importante Que los quirófanos estén listos Para cuando esté la llegada De los médicos especialistas Que se van a ir sumando En el caso de los cirujanos, anestesiólogos Tengan ya el lugar En donde van a trabajar listos Por favor La siguiente Tenemos el caso de Tamaulipas Ha habido una inversión De los 71 quirófanos En 41 de ellos Que tenían algún problema De funcionamiento En Quintana Roo Donde además de muchas obras nuevas También se atendieron Los hospitales Que estaban en funcionamiento Tenemos 19 quirófanos intervenidos De la totalidad de 27 Finalmente En los últimos estados Que entraron Al proceso de bienestar El caso de Hidalgo Son 46 los quirófanos En total 45 han sido intervenidos Aquí es importante decir Incluye el nuevo hospital De Valle de Mestitlán Un hospital abandonado Que llevaba más de ocho años En abandono Y que ya fue puesto en operación Por parte de IMSS Bienestar La Ciudad de México Un número muy importante De quirófanos De los 114 102 Han tenido alguna Han tenido alguna intervención Para poder ofrecer El número Que según la norma Debe de estar haciendo Un quirófano Cerca de tres cirugías Por turno Esto nos llevaría A seis cirugías diarias Cuando el quirófano Tiene todo el equipo Todo el material Y a los especialistas Finalmente La siguiente Por favor Tenemos el estado de Chiapas 78 quirófanos Intervenidos En los hospitales De esa entidad De 97 Que tiene en total En el caso de Tabasco Son de la totalidad De 44 quirófanos 39 recibieron Alguna intervención Y la siguiente Por favor Tenemos a Puebla 105 quirófanos Han tenido alguna intervención Del total De 110 Que tiene Este estado En Baja California Han sido 29 De los 29 quirófanos 27 han tenido Una intervención Y el último estado En entrar a la federalización El Estado de México Un estado tan grande 152 quirófanos De los cuales 144 Han tenido Alguna intervención Y estarán operando Plenamente Para el 21 De marzo Sería la información Por el día de hoy Señor presidente Muchas gracias Bueno, pues vamos a empezar Empezamos ayer Aquí Bueno, también la segunda Es sorteada ¿Verdad? Buenos días, presidente Shaila Rosagel Corresponsal del Grupo Gili El Imparcial de Sonora La Crónica de Mexicali Y Frontera de Tijuana Presidente En un primer punto El gobernador Alfonso Durazo Anunció que se han avanzado Las negociaciones Con CFE Para el subsidio Para La Luz Para este año Para Sonora Falta sólo Ver lo que tiene que ver Con la Secretaría De Hacienda Preguntarle Si usted considera Que este subsidio Se va a poder concretar En este verano Y cuánto presupuesto Se podría destinar Para tener este apoyo Anual Para el calor Ahí en Sonora Sí Ya tengo El informe Tanto De Hacienda Como de la Comisión Federal De Electricidad Y es muy probable Que ahora que voy A Sonora Se firme Ya un decreto Con ese propósito También para que no Se esté renovando Año con año Sino que ya quede Establecido legalmente El apoyo A Sonora Presidente Bueno, además Esto es Perdón Es a finales De este mes Cuando va para Sonora Se va a firmar Este decreto Sí Presidente Voy a estar Con los pueblos Yaquis Voy a La inauguración Del acueducto Ellos son muy Respetuosos De la Semana Santa Entonces No vamos a hacer Ningún acto Nada más Es Abrir la llave Para el acueducto Y hacer Este anuncio Que tiene que ver Con El apoyo Hay que decirlo Con Toda claridad El subsidio A La energía Eléctrica Digo subsidio Porque En el periodo Neoliberal Se Satanizó La palabra Subsidio Como si No fuese La función Del gobierno Apoyar a la gente Apoyar al pueblo Antes No se podía Hablar De eso Y De manera Muy hipócrita Porque Se subsidiaba A los de arriba Siempre Pero En el lenguaje Tecnocrático Neoliberal Se había Cancelado El uso De la palabra Subsidio En el caso Por ejemplo Del campo Se dejó Sin apoyo A los productores Mientras Se Abrían las fronteras Y se Ponía A competir A los productores Nacionales Con los productores Del extranjero En condiciones De desigualdad Porque Los productores Del extranjero En Estados Unidos No vamos A ir tan lejos Todos los productores Reciben Subsidios Reciben Como el 50% De subsidio De su costo De producción Y aquí El productor Quedó Abandonado A su suerte Por eso Cuando hablamos De un decreto Para El subsidio Porque Es una situación Especial Por Las altas Temperaturas Que padecen En Sonora Y en otras partes Pues vamos Ya a dejarlo Establecido Presidente ¿Nos podría adelantar Un poco Sobre este decreto Si hay algún Monto Que se va a especificar Para este año O para los siguientes En el decreto Y si solamente Va a ser Sonora El que va a entrar En el decreto Por lo pronto Sonora Es probable Que ya se incluya Otros estados En donde ya Año con año Se apoya Y ya lo que queremos Es dejarlo Establecido El caso Por ejemplo De Baja California Es igual Y otros Estados ¿Y hay algún Monto Que se esté Ya planteando En este decreto? Sí Siempre Significa Pues Tener una Menor Recaudación Se tiene Contabilizada A lo mejor Se da a conocer Ese día Además de Su visita Al pueblo Yaqui Y de este Anuncio Que se va a hacer De esta firma Del decreto ¿Esta firma Se haría ahí mismo En el evento Con los Yaquis? ¿O tiene planeada Otra cuestión En su agenda Ese día? Ahora A Sonora Voy a eso Básicamente Y ahí Vamos a aprovechar Para las dos cosas Y por último Porque voy A una gira Por el norte Es muy probable Que vaya A Guerrero Negro Y vamos A estar también En Sinaloa En esa gira O sea Es Jalisco Sinaloa Sonora Y Baja California Sur Es Como Qué sé 23, 24 Ese fin de semana Bueno El 24 Exactamente Voy a estar En Mazatlán Que es el Día de la Bandera Ahí vamos a conmemorar El Día de la Bandera Pero creo Que es sábado El 24 Sí Y el viernes Voy a estar En Jalisco Y en Sonora ¿Cuánto sería? Va a ser Posiblemente Ese mismo día Por la tarde El 24 O El domingo Para finalizar Con estos temas De Sonora Al finalizar Su gobierno ¿Cómo va a dejar El tema El tema De la modernización Del puerto De Guaymas Y en qué fase Va a quedar Lo del parque Solar De Puerto Peñasco Presidente Y Un a nivel nacional Pues Si hay algún avance En las investigaciones Sobre la sustracción De datos De los periodistas Que asistimos A la mañanera Sería todo Sí Bueno Se va Avanzando Bastante En Lo que tiene Que ver Con La rehabilitación Del puerto De Guaymas Yo tenía Intención De Pasar A Guaymas Porque ya Es bastante El avance Pero preferimos Vamos a dejarlo A junio Sí Viene la veda Marzo Abril Y mayo Entonces No quiero Que se vaya A Malinterpretar Pero Pasando Ya vamos a tener Terminadas Las obras Del puerto De Guaymas Dragado Rehabilitación Y ampliación De muelles Toda La Obra De Acceso El Mejoramiento De las Calles En Guaymas Y para Entonces Vamos También Ya A inaugurar La Carretera De Chihuahua De Yécora Hacia Guaymas Esto Para Junio Acerca De la Planta Fotovoltaica Pues ya Está en la Primera Etapa Ya se está Trabajando Para darle Continuidad Va a ser La planta Más Grande De América Para Producir Energía Con Sol Es una Gran Planta Es una Primera Etapa También Va a quedar Muy Avanzada La Planta Y Acerca De Lo Que Comentas Sobre El Hackeo La Fuga De Información No Tengo Todavía Dato Reporte El INAI Ya está Investigando Y se dio Parte De La Fiscalía Entonces Está Avanzando La Denuncias Vamos A Cuando Tengamos Algo Que Se Informe Sobre Esto Buenos días Señor Presidente Mi nombre Es Yufel Carolina De Código Libre Punto MX Buenos Días A Todos El Día De Ayer El Empresario Carlos Slim Manifestó Su Desacuerdo Sobre Que El Ejército Está Metido En Casi Todos Los Temas De Gobierno A Estas Alturas ¿No Cree Que Se Excedió En La Militarización De Algunos aspectos Presidente Bueno Vivimos Un País Afortunadamente Libre En Donde Todos Nos Manifestamos Nos Expresamos Respetamos Mucho Del Punto De Vista De Carlos Castillo Nada Más Que Yo Lo Comparto Porque A lo mejor Se Desconoce De Que El Ejército Tiene Cinco Misiones Una Misión Es La De Proteger Nuestra Soberanía Esa Es Una Misión Que Tiene El Ejército La Segunda Misión Del Ejército Es Garantizar La Seguridad Interior Esto Se ha visto Fortalecido En El Gobierno Segundo Porque Se Crió La Guardia Nacional Imagínense Lo Tengo Que Estar Diciendo Para Que No Se Olvide Que El Gobierno Federal Para Atender El Grave Problema De La Inseguridad Pública Solo Podía Contar Con La Policía Federal 40 mil Elementos En su Mejor Momento Pero La Mitad Operativos Y La Otra Mitad Administrativos En Esencia 20 mil Elementos Para Todo El País Porque La Constitución Impedía Que La Secretaría Marina Y La Secretaría De Defensa Participaran En Labores De Seguridad Pública Entonces Hicimos Una Reforma A La Constitución Y Se Permitió Que Nos Ayuden En Tareas De Seguridad Pública Tanto La Defensa Como Marina Y Se Creó La Guardia Nacional Que Ahora Tiene 130 Mil Elementos Disciplinados Profesionales Entonces Esto Nos Ha Ayudado Mucho Eso Tiene Que Ver Con La Segunda Misión Del Ejército La Tercera Es El Apoyo En Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Desarrollo Social Lo Que Hicieron Ayudándonos Cuando Nos Afectó La Pandemia Fue Importantísimo El Apoyo Tanto De La Defensa Como De Marina Es Cosa De Imaginar Cómo Distribuir En Muy Poco Tiempo Dos 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 más ahora nos ha apoyado, es en la que más nos hemos respaldado, la contribución del Ejército para la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México. Yo tuve la suerte, la fortuna de que encontré que había un equipo de ingenieros militares importantísimos, buenos profesionales, trabajadores, honestos, de primera. Mira, no es para contestarle a Carlos, es nada más ponerles un ejemplo a todos. Si los ingenieros militares construyen una obra en mil millones y la hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero seria, esa misma obra la hace en dos mil millones de pesos y en dos años. Pero como además son pocas las empresas constructoras serias y lo que proliferó durante el periodo neoliberal de corrupción, fueron empresas contratistas, esa misma obra la cobran en tres, cuatro, cinco mil millones y la terminan en tres, cuatro, cinco años. Para tener una idea, si no hubiese contado con el apoyo de los ingenieros militares, no terminamos el aeropuerto Felipe Ángeles, que nos significó un ahorro de 120 mil millones de pesos. Si lo hubiésemos hecho con las empresas constructoras. En el lago de Texcoco, que era una idea genial la de hacer un aeropuerto en un lago, donde año con año –y esto lo saben los ingenieros– hay hundimientos, ¿por qué se enfrascaron en hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco? Por la corrupción, ya no quiero hablar más de eso. Imagínense hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, cerrar el actual aeropuerto, porque supuestamente iba a haber interferencia aérea, y cerrar el aeropuerto, la base aérea militar de Santa Lucía, que es la base número uno de todo el país, la base aérea número uno. Se tenía que cerrar y nada más iba a quedar el aeropuerto del lago de Texcoco, que lo iban a terminar de acuerdo al programa que tenían en el 2025 con un costo de 300 mil millones de pesos, estimado, porque si nos vamos a cómo estimaban lo que iban a costar sus obras, el Tren Insurgentes de Toluca a la Ciudad de México lo estimaron en 30 mil y nos va a costar 95 mil, entonces yo entiendo que no les guste que participe el Ejército, los ingenieros militares, pero nos han ayudado mucho, nada más les diría yo a los ingenieros, a las empresas constructoras, con todo respeto. ¿Quién hace un aeropuerto de calidad internacional? Ya no hablemos del Felipe Ángeles, que lo hicieron en dos años y medio, el de Tulum, que lo hicieron en un año cinco meses. ¿Quién? Ni nuestros amigos que son tan eficaces y trabajadores y ejemplo mundial, nuestros amigos de China China hacen eso. Pero no he terminado todavía, porque es muy buena tu pregunta. ¿Saben cuántas sucursales del Banco del Bienestar han construido los ingenieros militares? Dos mil 750 sucursales. Ya el Banco del Bienestar es el banco con más sucursales en todo el país. Claro, esto tampoco les gusta mucho a algunos. ¿Cuántos cuarteles de la Guardia Nacional han construido los ingenieros militares? ¿Cuántos cuarteles de la Policía Federal se hicieron en el país? Entonces, esa misión, la cuarta, es fundamental, pero esto aplica para el Ejército y aplica para la Marina, porque la Marina nos está rehabilitando los puertos, nos está desasolvando ríos, la Marina tiene a su cargo el proyecto del transsísmico, la Marina nos ha resuelto el problema del sargazo en el Caribe. ¿Qué significa Cancún y la Riviera Maya? Para tener una idea, toda la flota de aviones de México, que es Aeroméxico, ahora mexicana, Viva Aerobús y Volaris, en total son como 400 aviones. ¿Saben cuántos aviones llegan diariamente a Cancún? De 300 a 350 aviones, para dimensionar lo que significa la llegada del turismo a Cancún. Y es una fuente de ingresos que ayuda mucho a la economía, porque además el turismo no sólo son divisas, sino es trabajo, es bienestar para mucha gente, es una actividad que genera riqueza y distribuye riqueza. Entonces, imagínense las playas llenas de sargazos, porque hay en todo competencia. Hay otros sitios turísticos que se promueven mucho, hay competencia legítima, pero podemos decir, vamos a decir, las playas del Caribe mexicano son bellísimas y no tienen sargazo. Y eso ¿quién lo está atendiendo? También la Secretaría de Marina. Y por último, la quinta misión del Ejército, el auxilio a la población en casos de desastre. ¿Quién nos está ayudando en Acapulco? ¿Quiénes están ahí entregando despensas, canastas de productos básicos, entregando electrodomésticos, en seres domésticos, quienes van a estar ahí ya permanentemente porque vamos a establecer 21 cuarteles en Acapulco y en Coyuca con la Guardia Nacional? Entonces, esa es la quinta función. También no les gusta, los entiendo bien, el que la Secretaría de la Defensa me ayude, nos ayude a todos operando el Tren Maya, construyéndolo y operándolo. Mexicana, también no les gusta mucho, llaman militarizar al país, se olvidan de que el Ejército, además de esas funciones legales, además que no se conocían ni se llevaban a la práctica, es pueblo, el Ejército es pueblo. A lo mejor tendría yo alguna preocupación si los generales de división pertenecieran a la oligarquía, como sucede con otros ejércitos. Pero los altos mandos del Ejército y de la Marina surgen de nuestro pueblo, son hijos de militares, de marinos, de comerciantes, de maestros, de campesinos, y hay gente muy leal. Son de las instituciones que más nos han ayudado, que más han apoyado en este proceso de transformación. Eso, imagínense, llegamos, no hacemos el aeropuerto en Texcoco, porque así lo decidió la gente en una consulta y porque era una tranza. ¿Saben qué querían hacer? Todo un desarrollo inmobiliario. Si iban a quedar con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, iban a hacer algo como Santa fe, y era muy buen negocio para unos cuantos, pero muy mal negocio para los mexicanos. Bueno, estamos ante un próximo atraco, lo estamos viendo y pues hay que evitarlo. Bueno, bueno, sí, ya se evitó, porque el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y se hace una votación y dice la gente no, que no se haga, que se haga en Santa Lucía, porque se consultó a la gente. ¿Qué hicieron en la última administración? Ya cuando ganamos le metieron más en contratos pensando que si ya se gastaba más y se comprometía más ya iba a ser muy difícil que diéramos marcha atrás. Pues se dio marcha atrás porque así lo decidió el pueblo. Y de todas maneras nos ahorramos 120 mil millones de pesos y construimos un aeropuerto de calidad que no se va a hundir. Sí, el actual aeropuerto, precisamente por estar cerca del lago de Texcoco, no puede tener concreto hidráulico, las pistas. Tienen que tener asfalto, porque constantemente hay que estar emparejando, bacheando por los hundimientos y eso que no está en el lago de Texcoco. Bueno, la nueva, como le llaman al Aeropuerto 2, la Terminal 2, acabamos de concluir. Y un relleno por el hundimiento, porque se estaba hundiendo la Terminal 2, que la construyeron hace 12, 13 años con Fox. Entonces, pero bueno, ante todo esto y con quién construimos, ya decidimos, el pueblo decidió que no se haga. Y ahora, ¿y ahora con quién? Con esas empresas constructoras que cobran el doble, el triple, que se llevan años construyendo. Imagínense la ventaja que fue el encontrar a los ingenieros militares. Ahora que se conmemoró un aniversario más de la Marcha de la Lealtad, el día 9, en el Castillo de Chapultepec, se leyó un texto del presidente Madero en donde ya él hablaba de la importancia no sólo de los soldados oficiales del Ejército en defensa de la patria, sino de los ingenieros que se formaban en el colegio militar, pero él habla de ingenieros. Entonces, ahora el lunes próximo, que es el Día del Ejército, vamos a ir a Oriental, Puebla, porque ya se terminó todo el complejo de la industria militar, lo vamos a inaugurar y esto nos ayuda mucho como país. De todas maneras, yo respeto mucho a Carlos y siempre dialogamos y debatimos. No estamos de acuerdo en todo, yo lo respeto mucho, porque él es una gente trabajadora que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, cosa que no hacen otros, que insultan al presidente. Se olvidan que no es Andrés Manuel, sino que es el que representa a todos los mexicanos y que yo llegué aquí. A nadie hay que insultar, pero yo creo que menos a una autoridad que llega de manera legal y legítima por voluntad del pueblo de México. En el mismo tema, el señor Carlos Slim dijo que Telmes no es negocio y que además no ha sentido que en este gobierno se le ha hecho beneficio. Le pregunto, presidente, ¿el gobierno tendría intención de comprar Telmes? Telmes. No, 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 para nada. Y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios. Ya he dicho varias veces que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro, por eso ellos están constatando que funciona nuestro modelo económico. Lo que es lo que llamamos el humanismo mexicano, que es único y no lo patentamos porque queremos que se aplique en todos lados, pero estamos demostrando que si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, si no hay impunidad se puede lograr una sociedad mejor, en beneficio de todos. ¿Qué venía pasando? Pues que ya era una decadencia lo que padecía el país, un proceso de degradación. Imagínense cómo estaríamos ahora si hubiesen seguido con la misma política de robo, de corrupción, de contratos leoninos, de seguir ignorando al pueblo, marginando al pueblo, marginando de los beneficios, porque el pueblo contribuye a la creación de la riqueza, pero no se beneficiaba de su trabajo. Por eso es una marginación de los beneficios, no una marginación en cuanto a la producción de la riqueza. Los mexicanos todos trabajan y todos contribuyen al desarrollo del país. Entonces, y si él, repito, ha incrementado su fortuna es porque es un buen empresario y además porque dinero llama a dinero, pero eso es otra cosa. Gracias. Gracias. Por último, señor presidente. Una vez que se confirmen los resultados electorales a la presidencia, ¿en el hipotético caso reconocería a la ganadora, aunque no sea de su partido? Gracias. Cambia de ejemplo. Sí, en la democracia es así, es el pueblo el que manda. Es el pueblo el que manda. Pero pues hay que pensar en la canción de Chabaflores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? No, si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia, el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar. Y lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia y ya. Entonces, imagínense, nosotros le debemos todo al pueblo, todo, todo. Es el pueblo el que nos ha sacado a flote en los momentos más difíciles. Cuando me destituyeron, ¿quién me sacó a flote? Cuando fui jefe de gobierno, el pueblo. Cuando estaba muy difícil la situación en Tabasco, al inicio de nuestro movimiento, ¿quién nos acompañó? El pueblo, cuando la ola azul con la mentira del cambio, que yo era candidato a jefe de gobierno en el 2000, ¿quién me respaldó? El pueblo, en especial los de Iztapalapa. Ahora, ya hay más apoyo, no sólo de la gente más humilde, también mucho apoyo de las clases medias, sobre todo la gente más conscientes, nos apoya mucho y por eso tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo. El pueblo es el soberano en una monarquía, el rey, en una república el soberano es el pueblo. Entonces, vamos a esperar a ver qué dice la gente. Buenos días a todos y a todas. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Señor presidente, tuve la oportunidad de estar en la conferencia, en la décima conferencia de las partes para el cumplimiento del convenio marco para el control del tabaco. Ahí participó, por supuesto, la delegación mexicana de más de 187 naciones. Cuando el doctor Juan Manuel Quijada, el comisionado nacional de salud mental y adicciones, hizo la intervención, se reúnen estos miembros de las diferentes delegaciones de todo el mundo para dar cuenta de cómo va la adhesión al cumplimiento del marco del convenio del control del tabaco. Y destacó que el doctor Juan Manuel Quijada fue el único que fue ovacionado con aplausos por el cumplimiento de todas las estrategias que se han hecho en nuestro país para contribuir a tener una salud más benévola en relación con el tabaco. Gracias. Organizaciones de la sociedad civil también se dieron cita ya durante toda la semana pasada en Panamá. Me gustaría comentarle que Erick Antonio Ochoa, de Salud Justa MX, Daniel Dorado, de Campaña del Control del Tabaco de Colombia, Diego Rodríguez, de Omis, Uruguay, y Patricia Sosa, de Campaign for Tabaco Free Kids, hablaban de la importancia de México como plan estratégico, el de su gobierno, y ellos, particularmente Patricia Sosa, de Washington, me decía que llevan 30 años en esta organización de la sociedad civil trabajando por el beneficio de las niñas y los niños, que sean espacios libres de humo de tabaco, que no tengan acceso libre al tabaco. Y me decía que en todos estos años han trabajado en conjunto con México, pero nunca habían tenido tanto beneficio las y los mexicanos como con su gobierno. Me preguntaban que yo qué sabía de usted al respecto, por qué había esta buena voluntad política. Cuando usted el lunes hablaba sobre esta prohibición de los vapeadores y los cigarros electrónicos, al otro día en el evento, muchos países se acercaban a mí porque era la mexicana que querían preguntarle, que querían saber qué era lo que había pasado, qué estaba pasando en México, porque México, al igual que Panamá y Brasil, son ejemplos, son países punta de lanza con el cumplimiento del marco del convenio del control del tabaco. Yo quisiera preguntarle en ese sentido, presidente, cuáles son estos motivos, entiendo el tema de la salud, pero cuáles son los motivos, qué le diría usted a todas estas organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, a las mandatarias y los mandatarios, a los ministros y a las ministras de Economía, de Relaciones Exteriores y, por supuesto, de Salud, que quieren formar parte de este tipo de acciones, pero que todavía les cuesta mucho trabajo y quieren saber qué está pasando con México, porque México sí lo está logrando y de manera ejemplar, puesto que el doctor Juan Manuel Quijada fue ovacionado con aplausos. Esa sería mi primer pregunta. Bueno, yo le daría la palabra o a Alejandro o a Roy que les explicaran cuál es nuestra política en esta materia. Pero hay algunos principios básicos. Detrás de estas compañías, que son muy fuertes, está el propósito de hacer negocios a costa de la salud del pueblo. De hecho, hay mucha inmoralidad, los dueños de estas empresas actúan de manera inmoral. Yo no sé cómo pueden tener una convivencia con sus familiares o cómo van a templos y cómo van a iglesias de todas las denominaciones. Sí, están actuando de manera inmoral, tramposa, corrupta, porque tienen mucho dinero que destinan a la publicidad, a engañar muchísimo dinero, mucho dinero a cooptar, a comprar lobistas, como les llaman, y mucho dinero para comprar a jueces, a magistrados, a ministros o para apoyarlos. Es como el caso de las armas en Estados Unidos, las fundaciones bélicas pagan campañas de diputados, los dos de los senadores, los dos de los senadores. Imagínense eso. Acabamos de tener el caso de un ministro de la Corte que canceló una ley, una disposición, una disposición legal, una norma, precisamente para que no se prohibieran los vapeadores. Estamos viendo de cuántas sustancias dañinas tiene un vapeador. Es un orgullo que sea México el primer país que hace un análisis, porque no se atreven a hacer sobre lo que contienen los vapeadores. El sector salud de México, número uno mundial, para encontrar que declaran que son tres sustancias sustancias que, desde luego, no dañan, cuando hay 30 sustancias no dadas a conocer, dañinas. Pero a los que producen, los que tienen la fabricación del tabaco, de estos vapeadores, los que se dedican a la distribución del tabaco, de los vapeadores, pues no les importa la salud. Entonces, ¿por qué podemos hacerlo nosotros y no lo pueden hacer en otros lados? Porque nosotros somos libres, porque nos apoyó el pueblo, no nos apoyaron los grupos de intereses creados, no nos apoyó la oligarquía, no nos apoyaron los de arriba, nos apoyó el pueblo, eso nos da mucha libertad. Hace relativamente poco se descubrió que en la Cámara de Diputados, no sé qué temas estaba debatiendo, ah, ya sé, lo de las etiquetas, y estaba sentado en una curul un coyote de estos llamado lobista. ¿Cómo le llaman? Cabildero. Cabildero. Cabildero, cabildero, sentado ahí, ¿sí?, haciendo trabajo para que no se aprobara lo del etiquetado. Y eso aquí no se permite, eso ya se terminó. Entonces, sobre la labor que hace el sector salud de México y que es ejemplo a nivel mundial, ¿podrían ustedes hablar, cualquiera? Sí, con su permiso, señor presidente. Efectivamente, en este sexenio la salud mental se ha caracterizado desde el primer día en su trabajo preventivo y ligado a las comunidades. No hay otra forma de tener la cercanía y no estar con las comunidades. Yo le pediría al doctor Quijada, el que es el encargado de la salud mental del país, después de una serie de reestructuraciones que son mundiales, que son importantes, como lo primero el respeto al ser humano y no considerar al individuo con un problema mental, con una adicción, como un individuo que debe estar encerrado. Hoy los hospitales psiquiátricos en todo el mundo tienen una tendencia, prácticamente en la mitad de ellos ya no hay hospitales psiquiátricos y en nuestro país tenemos algunos, pero son los que se requieren por problemas crónicos. La salud mental en esa cercanía requirió pasar… bueno, tuvo 12 episodios muy importantes. Uno, su inicio, que fue precisamente luchar contra acciones que en otro tiempo fueron saludables, fueron adecuadas, pero que ahora requerían por un cambio de vida y después de abandonar la mala administración o la clásica administración, corrijo, de maestros de la psiquiatría para tomar un nuevo camino. Y el otro fue la pandemia, y ustedes ven como uno de cada tres artículos en la actualidad sobre la salud mental citan a la pandemia, el COVID largo y una serie de cosas. Y el segundo aspecto muy importante, y disculpen que me esté alargando, es el de las adicciones. México también es ejemplo del manejo preventivo de las adicciones, lo acaba de decir la secretaria Alicia Bárcena, y estuvimos presentes en la última reunión trilateral para precisamente ir avanzando en esto. Y en la Secretaría de Relación de la Secretaría de Educación Pública se ha implementado esa campaña, que en lo personal lo tuve que presentar, tuve esa oportunidad y sorprendió al representante, que en aquel entonces era directo del presidente de Estados Unidos, Biden. En este camino, que ya ubica a las adicciones dentro de la salud mental, termina en unas semanas con la encuesta. La encuesta se ha solicitado, el señor presidente ha estado atento a ello. Hace unas semanas, el principio de enero, se había cubierto la mitad de la población a estudiar, porque es un estudio de casa por casa, pero con un protocolo epidemiológico exacto, no nada más de ver a quiénes, sino a los que les corresponde. Si están en la montaña o están en las ciudades, se integra mucha información. Y esa encuesta termina y será un indicador más de la salud mental, que sí requiere estar unido a las adicciones. Las adicciones más importantes que todos conocemos son el alcohol, el tabaquismo, donde ha habido una expresión muy importante del control y, desde luego, ahora con los usos todavía más sofisticados que oímos de los vapeadores. En ese camino, en dos semanas, y propondría que estuviera ya las bases claras de la encuesta, la encuesta de salud mental y adicciones, vamos a tener aquí una presentación si están de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, doctora Alcocer. Y siguiendo con el tema de Panamá, presidente, es la tercera vez que me toca estar en esta ciudad y una parada obligada siempre es el Canal de Panamá, y ahora lo hice con mucho más interés por lo que usted nos había comentado. A simple vista yo no percibí esta deficiencia del agua, es complejo, pero tuve la oportunidad de platicar con alguien que trabaja en muchas actividades dentro de la logística del canal, pero también tiene un taxi y entonces me ayudaba para trasladarme. Del aeropuerto hacia el hotel en donde yo estaba hay que cruzar una avenida y me hizo la referencia. En la avenida llegué a contar hasta 12 buques, tardan alrededor de unas ocho, diez horas en pasar cada uno de ellos. Los panameños se han organizado, algunas familias, y les llevan comida, desayuno, cena, porque tienen que estar ahí. Se han perdido millones de dólares, es una ciudad que está dolarizada, el peso panameño vale lo mismo que el dólar. Pero es importante destacar lo que mencionan los lugareños. Ellos dicen que esto se pudo haber previsto y no esperar a que llegara el desastre con el cambio climático, que había que pensar en adelantado. Entonces, ellos quieren saber si va a haber algún tipo de relación económica, comercial, laboral entre México con el interoceánico y ahora con el Canal de Panamá. Y también yo preguntarle a título personal, de alguna manera con lo que ellos me decían, qué va a pasar si México en algún momento estaría pensando en idear alguna estrategia para que no pase lo mismo. Porque iniciaron en enero con 24 buques, hoy pasan solamente 18 y se prevé que si sigue bajando van a empezar a pasar 11 y de ahí van a seguir bajando. Panamá está pidiendo recursos importantes que le hacen tener una ciudad maravillosa y que lo utilizan para generar ejercicio, lugares donde la gente se ejercite, parques los tienen muy bien cuidados. Entonces, ¿qué pasaría al respecto? Esa sería mi primera pregunta, presidente. Bueno, nosotros deseamos que resuelvan el problema de la falta de agua, ese es el fondo del asunto, para que tengan paso más barcos por el canal. Desde luego es un fenómeno mundial, sí afectado el cambio climático, pero sí hay que tomar medidas, hay que reforestar, hay que buscar formas para prevenir siempre. En el caso del Istmo yo siempre sostengo que Maquiavelo tenía razón cuando hablaba de que la política era virtud y fortuna, virtud y suerte. Porque se puede entender fortuna como dinero y se puede entender fortuna con otra connotación, que es la suerte. Seguramente, soy un afortunado, tengo suerte, pues los mexicanos tenemos suerte. Y iniciamos a tiempo este plan de rehabilitar el corredor del Istmo, que estaba en el abandono, los puertos y la vía del Istmo. El ferrocarril ya prácticamente sin uso. La vía de Ciudad de Hidalgo a Ixtepec ya se usaba muy poco, se abandonó por completo. Lo mismo de Salina Cruz a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque y hacia Yucatán. Entonces, comenzamos desde el principio con este plan y la verdad era para tener nuestra propia vía, nuestro propio paso de Asia a la costa este de Estados Unidos, pensando en utilizar el corredor del Istmo para poner plantas ensambladoras y crear empleos, tenemos una cortina de desarrollo en beneficio del sur sureste. Entonces, así comenzamos, pero esto que está pasando en Panamá, que es relativamente nuevo, porque esto lo empezaron a padecer hace dos años y se ha ido agravando. Entonces, esto ya le da una connotación distinta al proyecto del Istmo. Quiere decir que le atinamos, que tuvimos suerte, porque ya el día 26 inauguro el rompeolas de Salina Cruz, que va a permitir que lleguen barcos enormes a Salina Cruz, de los más grandes, llamados precisamente pospanamá a Salina Cruz. Entonces, ¿por qué no pones el rompeolas que vamos a inaugurar? A ver si está, a ver si te mandan la foto última. Ya se dio la concesión para la ampliación del puerto, esto va a llevar tiempo, ya está rehabilitado el puerto de Coatzacoalcos, se desasolvó, o sea, los puertos, los dos puertos, y ya está la vía del ferrocarril rehabilitada toda. Se están haciendo siete horas de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Entonces, eso va a ayudar mucho y nosotros esperamos que le vaya bien también a nuestros hermanos panameños, que resuelvan. El varón de Humboldt decidió, estudió varias regiones, pasos para unir el Pacífico con el Atlántico y llegó a la conclusión que eran tres los mejores, uno en Nicaragua, otro en Panamá y el del Istmo. Y se optó con el paso del tiempo por el de Panamá, pero aquí también, actuando con visión, en una época de Porfirio Díaz, se construyó el ferrocarril y los puertos, en ese entonces no tuvieron éxito, porque Asia no es lo que es ahora. Ahora todos los puertos importantes o el puerto más importante era Veracruz, por eso no se desarrolló el Istmo. Pero ahora Asia es una potencia como región y tienen más movimiento de mercancías los puertos del Pacífico que los del Golfo, Sobre todo en Contenedores, Manzanillo está en primer lugar, en segundo ya está Veracruz, pero en tercero está Lázaro Cárdenas, y este va a ser hacia el futuro mucho, mucho, muy importante, Salina Cruz. Entonces, si no empezamos en el 2019, es un kilómetro y medio, estamos hablando de miles de toneladas de piedra. Esto permite, hasta ahí, a ver si tenemos una visión de conjunto, esto permite que entren los barcos sin problema y estamos hablando de un calado, de una profundidad de más de 20 metros y el rompeolas se construyó precisamente para que tengan estabilidad los barcos. Bueno, pues ese es el antiguo puertos, junto vamos a ver ahora el nuevo, este es Salina Cruz, empezamos, este, este es el nuevo. Y esta es una terminal de petróleo de la refinería de Salina Cruz. Pero todo esto va a ser el nuevo puerto, y ya está la concesión, ya están los proyectos. Muévele, de nuevo. Esta es la bocana, esta, y aquí se cierra donde vamos, aquí está. Esto lo vamos a inaugurar, ya, día 26. Y ya he contado muchas veces la historia del canal, no debe de olvidarse, porque es la historia de la soberanía de un país. Cuando había interés en hacer el canal, se creó como país Panamá, que pertenecía a Colombia, era parte de la Gran Colombia. Entonces, se alcanza la independencia, pero es relativa, porque de inmediato ya se enajena toda la franja del canal, pasa a formar parte de Estados Unidos, mediante convenios. Entonces, un buen presidente, a algunos no les gusta, pero ya ven cómo son las cosas. Omar Torrijos le da continuidad a una lucha por la independencia y la soberanía de Panamá, la recuperación del canal al territorio de Panamá y él logra, con el apoyo del presidente Carter, que todavía vive un buen presidente de Estados Unidos, comprende que ya era tiempo de devolverle a Panamá su soberanía y se firma un tratado. No fue así de la noche a la mañana, de que se firmó el tratado y a los dos años o tres años o cinco años, llevó tiempo, pero ese tratado se cumplió y ahora es el gobierno que representa al pueblo de Panamá el que administra el canal, ya es de ellos. Por eso fue muy grande Omar Torrijos, muy grande. ¿Qué capacidad va a tener, presidente? Pues todo esto lo vamos a informar. Es para barcos grandes, grandes, por el calado del puerto, porque no se tiene en cualquier lugar un calado así, es de los puertos con más profundidad en América y en el mundo este. Entonces, este es un avance. Ya no vamos a verlo nosotros, porque se van a quedar suscritos todos los convenios para la administración de los puertos, los puertos, la entrega de los polos de desarrollo, son 10 polos de desarrollo de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Fundamentalmente son empresarios mexicanos, porque es una zona también de seguridad nacional que tenemos que cuidar. Son 300 kilómetros para unir dos océanos, los dos más grandes océanos, el Pacífico es el más grande de los océanos del mundo. Entonces, imagínense que en siete horas en tren y tenemos enfrente del lado del Golfo toda la costa este de Estados Unidos, virgen, porque la relación comercial de México con Estados Unidos se da fundamentalmente en el norte. Entonces, lo que queremos… Bueno, el proyecto hacia adelante va a ser unir los puertos del Golfo desde lo que era el antiguo puerto Bagdad, Altamira, Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, dos bocas, frontera, se iba a playa, progreso, porque enfrente está la costa este de Estados Unidos. Entonces, ¿qué otra ventaja tiene esta región también hacia futuro? Bueno, el turismo, lo que hablábamos, que llegan 300, 350 aviones diarios a Cancún y ya a Tulum están llegando también. Y voy a decir algo, bueno, no, no lo dijo, pero es el paraíso, el potencial que tiene turístico, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco, es de primera, sobre todo porque ahí floreció la cultura maya y los sitios arqueológicos son únicos en el mundo, hay una diversidad cultural, artística. Ahora, agréguenle que tenemos ya la segunda reserva natural más grande de América Latina, de toda América, después de la Amazona, la de Calakmul, un millón, un millón 500 mil hectáreas de selva, flora, fauna, nativa, única, entonces es mucho el potencial. Lo otro, ah, pues aquí se ve mejor, lo otro es el agua, en el sureste está el 70 por ciento del agua del país. Entonces, cualquiera podría decir, así como lamentablemente traemos gas de Texas por gasoductos, por qué no, en acueductos, traemos agua de Tabasco, del Grijalva, de los Sumacinta, del González, en el caso del río Cuatracualcos, del Papaloapan y de todos los ríos de Veracruz hacia la Ciudad de México o hacia el norte para llevar agua a Nuevo León y otros estados. Sí, 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 es bueno el proyecto, porque el agua es fundamental, es necesaria para la alimentación. Y para el desarrollo, pero ¿por qué mejor no orientamos el crecimiento a donde hay agua? ¿Por qué traemos el agua para acá y no seguimos impulsando el sureste para que se vaya poblando más si allá está el agua? Claro, significa más desarrollo, bienestar, y eso se va a ir logrando para que no se siga concentrando la población en las grandes urbes, donde ya no tenemos agua. Por eso también es muy importante el que el Estado promueva el desarrollo, porque los tecnócratas neoliberales plantean que debe desaparecer el Estado y que todo tiene que quedar al mercado. Entonces, pueden explotar de manera irracional un recurso y no hay quien regule, porque por encima de todo está lo mercantil, lo que hablamos de la salud y de los vapeadores, esa es la mentalidad. Entonces, tiene que haber un Estado que promueva el desarrollo, que haya planeación, que oriente el desarrollo. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal? Se despoblaron los municipios de México, la mayoría, se despobló el campo. ¿Dónde hubo crecimiento? En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México, en el periodo neoliberal abandonaron Veracruz más de un millón de veracruzanos, un Estado que tiene agua, buenas tierras para la producción agropecuaria, bosques, minerales, petróleo, gas, todo, se fueron a las maquiladoras, Reynosa y Juárez. No, hay que procurar que la gente tenga oportunidades donde nació, donde están sus familiares, sus culturas, sus costumbres, pero para eso se requiere la orientación del Estado. ¿Cómo le hicimos? A ver, esto para los tecnócratas, ¿cómo es que se logra que el año pasado el sureste tiene un crecimiento del doble que el norte, inversión pública, el Estado? Y no quiere decir que se abandone el norte, no, es que había un desequilibrio ya dañino, no, porque en el periodo neoliberal se abandonó completamente el sur sureste del país y ahora estamos buscando que el desarrollo sea horizontal, que alcance a todos. Pero eso lo podemos hacer si se tiene una política de desarrollo conducida por el Estado. Esto para los tecnócratas no, no aplica y más en las generaciones que les tocó el auge del periodo neoliberal, en las escuelas, les enseñaron de crecimiento, ya no se hablaba de desarrollo, les importaba más el producto interno bruto que la educación del pueblo, que la salud del pueblo, que los salarios justos. Entonces, todo esto es lo que está cambiando ahora para bien. Perdón. Gracias, presidente. Y finalmente, en redes sociales y algunos padres de familia me han contactado porque se está diseñando ahora un nuevo estudio y qué bueno que está aquí el doctor Alejandro Sbarcha, a lo mejor me podría ayudar con la respuesta, porque a través de una tomografía y posición de algunos elementos químicos, algunos estudios de esta compañía, no voy a mencionar su nombre, por supuesto, pero habla de la detección del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un trastorno TDA conocido que según los expertos hablan de que este trastorno solamente se puede diagnosticar a través de la clínica signos y síntomas que reconoce el médico en el paciente. Pero hoy esta gente está diciendo que a través de esta tomografía se puede diagnosticar la enfermedad. Les están cobrando hasta 150 mil pesos a los padres por este hecho y están preguntándose si de verdad es algo que está siendo certificado por Secretaría de Salud, por COFEPRIS. Si así se tiene que hacer, platiqué con algunos integrantes de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, ANPI, y ellos hablan exactamente de lo mismo, que la literatura y las prácticas dicen que este diagnóstico se hace a través de la diferenciación del médico con el paciente. Me gustaría conocer qué se sabe al respecto y qué hacer para alentar a la población. Presidente, 150 mil pesos más el tratamiento, me parece que es mucho dinero y podría ser un abuso para las familias mexicanas. Gracias. Con mucho gusto. El diagnóstico del trastorno de déficit de atención es un diagnóstico clínico, es decir, lo hace un médico a partir del interrogatorio y la presencia de ciertos signos y síntomas en el paciente. Si alguna empresa o alguna tecnología desea desarrollar un nuevo mecanismo complementario a la clínica, como puede ser una tomografía, para hacer un diagnóstico requiere construir un dossier técnico que pueda evidenciar la calidad, la seguridad y la eficacia de este producto. Hasta el momento COFEPRIS no ha recibido ningún tipo de dossier al respecto. Una situación parecida ocurrió la ocasión pasada que pude venir a este espacio y reiteraba que muchas veces la industria posiciona mediáticamente un producto sin que tenga evidencia científica o técnica su utilidad. Gracias. ¿Sería cuánto? Muy bien. A ver, a ver. Buenos días. Gracias, presidente. Oiga, ¿cómo sigue su ojo? Veo que hoy trae un pañuelito, le está llorando. ¿Cómo va? Me está drenando ya el tutupiche, ya voy de salida. Son muy buenos los remedios caseros. ¿No se trató con algún médico? Sí, sí, desde luego, pero ayuda mucho que se ponga unos pañitos calientes, eso va ayudando. Se produce por polvo, viento y se requiere reposo. La gira del fin de semana supongo que lo agravó. Y no leer y yo tengo que estar leyendo y cosas así. Pero no es nada de cuidado, nada. Nada, absolutamente no, muy bien. Bien, qué bien, presidente. Oiga, a propósito de estas reformas que usted ha dado a conocer y que se han estado explicando en las conferencias mañaneras, me quiero enfocar en el tema de los ahorros, de la austeridad. Durante los gobiernos neoliberales, tanto del PRI como del PAN, se hizo, vamos a llamarle costumbre, que al finalizar los sexenios se daba un bono sexenal a los trabajadores de la Administración Pública Federal. ¿Cómo va a ser ahora en su gobierno justamente con el principio de austeridad, con estas iniciativas y con todo lo que se ha llevado a cabo? Me gustaría saber cuál será el mensaje para los servidores públicos de la Administración Pública en este tema que le decía se hizo una costumbre o mala costumbre. Pues sí, ya no hay malas costumbre, ya no. Eso no está presupuestado. Adiós al bono sexenal. ¿Mande? Adiós al bono sexenal. Sí, es que eso no está en el presupuesto, están los sueldos y desde luego el aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo, porque vamos a terminar en septiembre, me refiero a los trabajadores de confianza, los trabajadores de base, no tienen ningún problema, para nada. Nosotros tenemos que cuidar el dinero, el presupuesto que es dinero del pueblo. Antes yo recuerdo mucho de que se pensaba que el presupuesto era dinero del gobierno y no, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que ser buenos administradores, cuidar mucho el presupuesto. Ojalá y lo comprendan, quienes tenían privilegios ya no los tienen y se molestan con nosotros, pero para mí es un motivo de orgullo el poder decir, porque además hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Ahora, yo creo que deben tener ahí ustedes alguna lámina que una vez, no sé si la mostramos, de cuánto ejercía la presidencia cuando llegamos y cuánto ejercimos el año pasado. Y ahorramos mucho, no hemos comprado un vehículo nuevo. Ahí andan todavía las camionetas que heredamos. Ahora que inauguramos, ahora que inauguramos el camino de Oaxaca a Puerto Escondido, nos tuvimos que cambiar de vehículo porque una ya no quiso seguir, dijo ya no. Bueno, como subimos y bajamos al mar que la llegada por esa carretera a Puerto Escondido es una belleza. El fin de semana ya están transitando de cuatro a cinco mil vehículos, miren esto. En el 18, esto es lo que se autorizó en el presupuesto por el Congreso y esto fue lo que se ejerció, tres mil 681 millones. Con nosotros nos autorizaron esta cantidad, aquí está, mil 570 y ejercimos 721, en el 20 nos autorizaron 919 y ejercimos 524. En el 21 nos autorizaron 805, en el 21 nos autorizaron 805 y ejercimos 515, en el 22 nos autorizaron 834 y ejercimos 491. Y el año pasado nos autorizaron 876 y ejercimos 533, o sea, más de tres mil millones de ahorro. Y el año pasado, en términos nominales, en términos reales, mucho más. Y funcionó bien la presidencia, está funcionando bien. Bueno, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Es muchísimo lo que se ahorra si se acaban los lujos en el gobierno. Y tenía una explicación, ya hemos hablado de eso, para poder saquear, para poder robar necesitaban que los funcionarios se hicieran de la vista gorda, que voltearan, que voltearan a ver para acá, mientras robaban en plena luz del día, pero para que voltearan los tenían que tratar bien. También buenos sueldos, 700 mil pesos mensuales, y eso que dices, bonos, bien maiceados, para que no dijeran nada. La corrupción era uno de los mecanismos que tenían los traficantes de influencia para llevar a cabo actos de corrupción. Entonces, todo eso se terminó y hay que continuar, porque la corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral, es que es mucho lo que se va por el caño de la corrupción. Si se acaba la corrupción, si se destierra la corrupción, no hay necesidad de aumentar impuestos, de las llamadas reformas fiscales, no hay necesidad de endeudar al país, no hay necesidad de gasolinazos. Bien, presidente. Es muy eficaz la fórmula de cero corrupción y austeridad republicana. Bien, presidente. En otro tema, en el caso Colosio, saber si será una demanda de su gobierno o si ya lo hizo la Fiscalía General de la República dentro de las investigaciones. El interrogar a Genaro García Luna sobre la encomienda que tuvo para ir a rescatar, como usted lo ha señalado en este espacio, al presunto segundo tirador de Luis Donaldo Colosio. Su gobierno lo va a solicitar para que aporte, para que amplíe las investigaciones, porque hay que señalarlo, porque hace mucha falta siempre que viene un aniversario luctuoso, se dice que el caso está cerrado. No, el caso no está cerrado. Las investigaciones se pueden abrir en cualquier momento si hay evidentemente hechos relevantes, pruebas que en su momento no se tenían y que ahora se tienen. Yo estuve justamente, empezaba yo como reportera y estuve en esa última conferencia del caso Colosio, donde dijeron esta explicación. ¿Es necesario contar con el testimonio de García Luna? Eso lo tiene que resolver la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Qué sucedió? A ver, vamos a narrar los hechos y también las hipótesis. Asesinan al licenciado Colosio algo muy triste, lamentable. Y se habla de un asesino solitario, el señor Aburto, que está en la cárcel. Pero luego se da a conocer que el licenciado Colosio, además del disparo en la cabeza, que vimos todos, tenía un disparo en el abdomen. Entonces, cómo empiezan las preguntas, el mismo tirador baja la pistola y de nuevo dispara. Se hacen pruebas y dice, no es posible que esto sea así. Claro, la autoridad en ese entonces reafirma que es una sola persona. En aquel tiempo se sospecha de una persona, del Cisen, porque se le encuentra sangre del licenciado Colosio, en el finado Colosio, se hacen los estudios, aparece que es sangre de él y se le hace una prueba también para ver si él disparó y sale positiva la prueba. Se argumenta de que era porque fumaba del encendedor, luego que tenía un cinturón con una hebilla que tenía plomo. Se demuestra que eso no es el equivalente a un disparo, sin embargo, esa es la versión que queda y él queda libre. Entonces, pasa el tiempo y familiares de Aburto empiezan a pedir que intervenga la Comisión de Derechos Humanos, me mandan a mí una carta, incluso, todo también porque Aburto recurre a la Defensoría de Oficio del Poder Judicial. Entonces, me mandan a mí la carta, yo envío la carta a Derechos Humanos. Derechos Humanos, tú me corriges, sí, envía a la fiscalía pidiéndole que revise la investigación o reabra la investigación y la fiscalía hace todo el trabajo y ya tiene todos los elementos para sostener, según la fiscalía, de que sí hubo un segundo tirador y que fue este elemento del CISEN o del espionaje del gobierno y que en la investigación de la fiscalía aparece que lo detienen cuando va huyendo, que él sostiene de que se manchó de sangre porque ayudó a los camilleros para trasladar el cuerpo a la ambulancia y está la otra versión, que lo detienen cuando va huyendo. Y lo más sorprendente, porque eso yo creo que nadie lo sabía, bueno, muy pocos, es que García Luna, que trabajaba en el CISEN, va a buscarlo, a rescatarlo. Entonces, con todos estos elementos la fiscalía, los perversos no podrían aceptar de que yo estoy ajeno a todo eso, que yo me enteré de esta investigación hace tres meses, al grado que cuando un señor que no puedo mencionar, periodista salinista, se adelanta, porque pues tiene una mentalidad muy especial, se adelanta acusarnos de que estábamos nosotros echando a andar una estrategia para utilizar políticamente este asunto y afectar a salinas, palabras más, palabras menos, yo digo aquí, ¿qué le pasa si no hay ninguna investigación? ¿Cuál es su fuente? Y resulta que tenía razón este señor, porque tiene más información de los sótanos del poder, que tienen, que todavía tienen representantes que nosotros, que en mi caso, no voy a estar yo tramando algo con propósitos politiqueros, no es mi manera de ser, nunca lo he hecho. Entonces, resultó que sí tenía razón, porque sí existía ya la investigación. Entonces, ya en una ocasión me informan que después de eso, que sí existía la investigación y ya es cuando me dicen, pues está así, así y me informan, porque esto es fiscal general, porque yo no le puedo dar órdenes, me informan, voy a solicitar al juez La orden de aprehensión del segundo tirador. Le dijo si en esta investigación que ha hecho el representante social se contempló alguna declaratoria de García Luna, si ya se hizo o si usted nos podría informar preguntándole a Gertz Manero cuándo piensa en tomar la declaración de García Luna o en este momento no. No, el asunto es que de acuerdo al procedimiento el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión al juez y como se trata de un asunto de mucha relevancia, muy triste y lamentable y además yo lo considero muy dañino para la República, el juez no otorga la orden de aprehensión. Entonces, ahora el Ministerio Público apeló y tienen que resolver, porque de lo contrario quedaría desde luego la sospecha de la complicidad del Poder Judicial. Por eso es obligado que García Luna declare. Sí, pero primero yo pienso que en el procedimiento es que tienen que detener a la persona y él va a ejercer su derecho a la defensa y se inicia un proceso, pero no pueden ahora traer a declarar a García Luna porque se supone… No, mandar a un propio de la fiscalía, no necesariamente traerlo, mandar a un propio. Sí, no, pero además ya está hecha la investigación, o sea, ya depende de que el juez autorice o no, en este caso al Poder Judicial, lo de la aprehensión del segundo tirador. Bien, pero entonces le podría preguntar al fiscal Gersmanero más o menos como cuándo piensan plantearlo, porque dentro de las investigaciones ministeriales se puede diligenciar una petición así, si le puede preguntar nada más. Sí, yo creo que nos está escuchando y él nos va a aclarar si esa diligencia… Se puede llevar a cabo. Sí, se puede llevar a cabo o hay que esperar a que se resuelva sobre el recurso que presentaron en contra de la negativa del juez a autorizar la orden de aprehensión. Bien, dos temas finalmente por mi parte. Uno ligado a García Luna, pero por Ocial Cárdenas Guillén. Y otra que tiene que ver con lo que se dio ayer a conocer con la renuncia de César Yañez a la subsecretaría de Gobernación, incorporándose a la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena. Bueno, evidentemente se trata de un personaje histórico del movimiento de izquierda de nuestro país. En fin, hace algunas semanas yo misma le preguntaba sobre este personaje, preguntarle en este momento su valoración del aporte que hará al segundo piso de la 4T, el hoy ex subsecretario, dado que conoce, al igual que usted, todo el movimiento, los auténticos liderazgos, los que no son tan liderazgos, pero que llegaron en la última parte del movimiento, y a sus fundadores, saber esta valoración del segundo piso. Bueno, César es un protagonista, un actor principal en la transformación de nuestro país. César, él desde muy jovencito participó al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, luego empieza a colaborar, a ayudarme, es decir, en la organización del movimiento, a trabajar juntos para hacer conciencia, a organizar al pueblo. Me ayuda en todo el recorrido por México durante mucho tiempo, de primera, César, para nuestro movimiento. Y ahora que lo invitan a participar, pues lo veo muy bien. Es un cuadro, como se dice, políticamente hablando. Conoce todo el movimiento, conoce a muchísimos dirigentes, a los iniciadores, precursores del movimiento. De modo que le va a ir muy bien y le deseo eso, no puedo hablar más, pero sí es una persona que yo estimo mucho. Además de ser un desactivador de conflictos, apenas la semana pasada estaba con los transportistas. Sí, sí, pero le da para eso y para más, o sea, es un buen cuadro. Bien. Finalmente, presidente, le decía de Ociel Cárdenas Guillén, un personaje que a contrario, como dicen los abogados, bien conoce a Génaro García Luna. Mira, en agosto de este año está programado que ya salga en Estados Unidos. Es un tema que ya le plantearon la semana pasada. Pero por la relevancia de este personaje que cambió los modos de la violencia criminal en México, yo insisto en el tema porque me parece preocupante que un personaje como fue Ociel Cárdenas, que coptó a la primera generación de fuerzas aeromóviles del Ejército mexicano, a la primera generación de fuerzas aeromóviles del Ejército mexicano y los convirtió en los Zetas, pueda salir libre. Además de que la extinta Procuraduría General de la República en tiempos del PRI y en tiempos del PAN lo señalaron como el autor, el autor de la masacre de los migrantes de San Fernando. Y este tipo de ejecuciones muy, muy, muy fuertes, más allá de las balas, más allá, en fin, violentas. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál es la estrategia jurídica del gobierno de la República para impedir que Ociel Cárdenas, tras purgar su condena en los Estados Unidos, salga libre? ¿Cuáles son los cargos que hay aquí en México? O si consideran, han valorado la posibilidad de ofrecerle ser testigo colaborador por aquello del caso de Genaro García Luna y la protección al cártel de Sinaloa, o si el Cárdenas Guillén es un personaje criminal que lo sabe muy bien. El propio Santiago Vasconcelos lo señalaba, señalaba que había una protección a este cártel por parte de cierta parte del gobierno. Y Genaro García Luna, en Corredores, porque no lo ocultaba, decía que había otra parte del gobierno que protegía al cártel del Golfo. ¿Qué van a hacer? ¿Habrá cargos en contra de él? ¿No habrá cargos? O mejor que colabore. Vamos a tener seguramente ya una respuesta, ya debe de tener Rosa Isela una respuesta, porque lo plantearon la vez pasada y ellos están pendientes de las conferencias. Entonces, lo que se hace en este caso es preguntar a la fiscalía si hay procesos abiertos. ¿Qué cargos hay? Cargos. Se hace una búsqueda, pero no sé si ya lo hicieron. Vamos a esperar y nosotros informamos. Acerca de los testigos protegidos, no pensamos que deba utilizarse en todos los casos, nos importan mucho, por ejemplo, y aprovecho para hacerlo público, el que hablen y sí tendríamos consideraciones con ellos en el marco de la legalidad, los que participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Vuelvo a hacerles el llamado para que nos ayuden a saber dónde están los jóvenes en esos casos. Y también si hay cargos contra cualquier persona, no podemos nosotros dar impunidad a nadie, como también si no hay cargos, pues no vamos a inventarlos. Lo tendría que hacer en este caso un afectado, la misma fiscalía, pero vamos a esperar a ver qué resulta. Y ya nada más, diametralmente, sin restar la importancia a este último tema de Ayotzinapa, dolorosísimo, sin duda. Presidente, América del Norte va a organizar el Mundial. ¿Qué va a dejar preparado su gobierno o ya justamente para este evento mundial, internacional? Porque bueno, pues ya es en dos años, no hemos visto muchísima información al respecto. ¿Qué va a dejar? ¿O ya de plano a quien le suceda en la presidencia de la República se van a encargar de todo? Ya me informaron, ya recibí a quienes organizan este evento, cuentan con todo nuestro apoyo. Ya sabemos que, por ejemplo, están por iniciar la rehabilitación del Estadio Azteca. O sea, y estamos ayudando en todo lo que se pueda. Sin embargo, pues ya faltan siete meses y como 15 días, porque febrero trae 29. Pero ya para concluir mi mandato y falta menos, tres meses y medio para saber a quién voy a entregar la banda presidencial, tres meses y medio. Ya fue el tiempo y bien, 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 vamos muy bien. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable. Lo están haciendo muy bien, no hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad. Y estamos en paz, hay gobernabilidad, hay gobernabilidad, hay gobernabilidad, hay gobernabilidad, hay gobernabilidad. Y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña, el día primero de marzo, y todo muy bien. Y se pueden expresar todos los agrupamientos, todos los líderes, no hay represión, no hay censura, nada. Nada, 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 nada. Y el gobierno está siendo respetuoso de la voluntad de la gente, de lo que digan los ciudadanos. Estamos realmente viviendo momentos muy importantes y ojalá y así continúe, ya falta poco, tres meses y medio. Y en 15 días ya nosotros no podemos inaugurar nada, empieza la veda y hasta junio. Pero además es el primer domingo de junio y ya concluimos y todo va muy bien, mucho, mucho, muy bien, la economía sin ningún problema. Fíjense que yo en el libro hice una proyección sobre deuda, creo que puse 47, 48 por ciento del producto y está en 43. La deuda con relación al Producto Interno Bruto y cómo está el peso. El peso sigue siendo la moneda más fuerte, 17.20, en los últimos tiempos. El empleo igual, sigue habiendo trabajo, sigue creciendo la economía. O sea, 17.20, cuando llegamos al gobierno, no tienes la de… era como de 18, 19 o 20. Y sobre todo lo de la recuperación del empleo, los ingresos. No hubo prácticamente cuesta de enero y le buscaron y le buscaron, me acuerdo que empezando enero se aventaron una de que ya estaba la gasolina en 28 pesos, el Reforma y todos. Fíjense que ayer en estos diálogos circulares surgió un planteamiento que creo que es importante, así como… Esta es la historia, pero con relación a los otros gobiernos tienen otra. Pero ahí está México, primer lugar, como país fortalecido con relación al otro. Y esto es para el desayuno de los conservas, que tampoco, que no se enojen tanto, hay que tener sentido del humor. Pero pues así vamos y vamos a terminar muy bien. Un aporte al caso con los… Ajá. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Nos escuchan, soy Carlos Pozos, de Lord Molecula Oficial. Hoy publico en Lord Molecula Oficial y dos periódicos, Diario Imagen y Visión del Altiplano, una columna que le titulé El Segundo Tirador. Señor, hace casi 30 años, presidente, yo estuve en el Hospital General de Tijuana. Ahí pude… estaba encomendado por el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz como reportero del Universal Gráfico, cubriendo la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio. Yo me encontraba en mi habitación cuando se efectuó el mitin en Lomas Taurinas, nos dijeron de comunicación social que no nos podían llevar. Yo escribía para el universal gráfico y estaba en mi habitación redactando la nota del día siguiente. Llegó una persona de prensa internacional, tocó a mi puerta, le abrí y me dijo que el licenciado Luis Donaldo había sufrido un atentado. La persona se fue, yo agarré mi grabadora, mi pluma y mi libreta, salí corriendo, salí al estacionamiento. Había un taxi y le pregunté al taxista que si a dónde podía llevarme al hospital con la infraestructura para una persona que había sido baleada. Él estaba escuchando la radio y me dijo que en San Diego, en Notre Dame, y no recuerdo que otro hospital, pero me dijo que era del lado americano. Entonces, le dije que yo no traía pasaporte ni visa y que del lado mexicano, ¿cuál era? Me dijo que era el hospital general de Tijuana. Le pedí que me llevara, tardamos escasos 10, 15 minutos y me llevó a la parte trasera del hospital. Ahí ya había una fila, me formé y le pregunté a la persona que me seguía para qué era la fila, me dijo que era para donar sangre para el candidato. Me fui avanzando y a la hora que ya me tocaba ingresar de película, pues me detuvo y me dijo que ya no, que ya hasta ahí eran los donadores. Entonces, esperé y a los cinco minutos vino una contraorden y me dieron acceso. Al ingresar, pues tuve que poner mis datos en un libro del hospital con mi nombre, mi edad, el tipo de sangre, ORH negativo, porque ese era el tipo de sangre del candidato Luis Donaldo Colosio. Y una vez ya me pusieron en la plancha, me pusieron la jeringa y me sacaron medio litro de sangre. Ahí le pedí hablar con la jefa de enfermeras, recuerdo que era una señorita Yolanda, y le pregunté, le dije que yo venía como reportero cubriendo la campaña del licenciado. Y me dijo, le pregunté que ella cómo había visto al candidato y me dijo que pues ella ya lo había visto muerto. Dice, pero usted está aquí donando sangre y yo no sé qué vayan a hacer en el quirófano. Le pregunté que dónde estaba el quirófano, me dijo que cinco o seis pisos arriba, que al fondo estaba un elevador y si no las escaleras. Entonces, subí los seis pisos, no por elevador, estaba bloqueado, subí por las escaleras y abrí la puerta y había un elemento del Estado Mayor Presidencial, me impidió el paso. Pero estaba Líbano Sáenz, ahí el jefe de información y propaganda del PRI. Entonces, le grité a Líbano, el oficial volteó a ver a Líbano y aproveché para hacer un salto y caer al pasillo. Y entonces Líbano ya le dijo al oficial que me dejara ahí y estábamos a tres metros de la entrada del quirófano. Fue cuando vi llegar a representantes de varias iglesias y a elementos del ejército con radios y antenas. Y bueno, pasaron unas horas muy largas y entonces sale Líbano, ponen una silla y una mesa y se sube en esa mesa a Líbano y da un parte médico diciendo que oficialmente había fallecido el candidato. Aquí es lo más importante, presidente, a Líbano le pedí que me diera el parte médico, entonces él accedió, me dio el parte médico y yo pues lo guardé. Entonces, pues ya en la noche se fue, viajamos a Magdalena de Quino a los funerales y después de ahí el periódico me pidió que me regresara a entrevistarme con Francisco Gili Ortiz, Juan Francisco Gili Ortiz, llegué a Iturbide, número siete, a sus oficinas y le dije, pero previo en el avión, se los digo sinceramente, yo iba llorando y viajaba al lado mío una persona y me dijo que era médico y me preguntó que por qué. Le dije que yo era reportero y había sucedido esto y le mostré el parte médico, entonces venían ahí dos figuras dibujadas y se veía señalado el impacto en el cerebro y el otro impacto en el abdomen. Entonces, el doctor me dijo que habían sido dos tiradores, que eso lo tuviera en claro, que habían sido dos personas las que habían impactado al licenciado Luis Donaldo. Entonces, con esa información yo llegué con Juan Francisco Gili Ortiz, me recibió y le dije que lo que había sucedido. Él me comentó que yo le tenía que dar seguimiento a este caso, porque había visto que también en semanas antes el licenciado Colosio me había dado una entrevista donde yo le había preguntado si temía por su vida, porque en ese entonces se hablaba de que querían asesinarlo. Y bueno, pues Juan Francisco Gili Ortiz me pidió que le entregara el documento. Le dije también que al día siguiente habían amanecido dos mecánicos muy parecidos a Mario Aburto, asesinados en un lote baldío. Y entonces me dijo que tomara una semana de descanso y que regresara. Así lo hice, regresé a la semana y extrañamente el señor Luis Avillano me dijo que por instrucciones de arriba ya no tenía empleo, que estaba desempleado. Le dije, pero si me dijo el licenciado Hili Ortiz que yo le iba a dar seguimiento al caso, pues me dijo no. Entonces, el tema es, presidente, que el parte oficial que leyó Liébano Sáenz ese día, 23 de marzo por la noche, está en poder del licenciado Juan Francisco Hili Ortiz O él lo entregó a la Procuraduría General de la República o lo tiene otra persona. Con ese, no sé con qué otro parte médico se armó la carpeta de investigación desde el inicio. Entonces, yo quiero suponer que armaron otra parte médico o el licenciado Hili Ortiz sí se lo entregó a la PGR, pero ahí sería cosa de preguntarle al licenciado Hili Ortiz. Espero que esta información pueda servir. Eso es todo, presidente. Ya está tu testimonio para la fiscalía. ¿Nos vamos a desayunar? Gracias. 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 Gracias.